La Guadalupana es una comunidad pequeña de Almoloya de Alquiciras. Para esta, así como para todas las comunidades que componen al municipio, han llegado la construcción de obras por parte de la administración que encabeza el alcalde Artemio Gómez Cruz. Prueba de ello es el mejoramiento de calles que se harán posibles en la Guadalupana, gracias a la aplicación del programa 4x1. El gobierno del estado aporta 300 mil, nosotros 300 mil, que son recursos del FEFOM. Ustedes aportan parte de la mano de obra y nosotros otra parte, que viene a suplir lo que, en comillas, tendrían que hacer los migrantes. El presidente municipal de Almoloya de Alquiciras, Artemio Gómez Cruz, en presencia de miembros de su cabildo y el representante del gobernador en el municipio, Ramón Saavedra Gutiérrez, colocaron ante los vecinos la primer piedra, obra que favorecerá el traslado de hombres y mujeres. Y qué bueno que ahora van a estar mejor comunicados con el Cerro del Guayagua, acá en la parte alta y con las otras calles que tienen aquí ustedes. Y por eso estas obras son muy importantes, seguramente muy sensibles para las comunidades. Y yo quiero felicitar de antemano a la comunidad por el beneficio que reciben. En total serán 2.400 metros cuadrados de encementado para los habitantes de la Guadalupana. Bueno, beneficiar a diferentes familias de la misma comunidad y de otras, como Cerro del Guayabo, la Unión Riva Palacio, también a todos nos beneficia aquí, varias familias, pues agradecerle siempre, estamos totalmente agradecidos con él, ya que pues siempre muestra todo su apoyo por acá con la comunidad y siempre está bien puesto a participar con nosotros. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.